Gracias. Bueno, hola a todos. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo Comunidades Educativas. Este es un ciclo de capacitaciones docentes sobre áreas y temas específicos que busca implementar nuevas prácticas educativas. Los ejes de trabajo son educación ambiental, comunicación y periodismo, arte, filosofía, aprendizaje en base a proyectos, historia, el sentido de la escuela secundaria, la vuelta a clases después de la pandemia y la posibilidad que vamos a tener hoy de ver cómo la robótica impacta en el aula, en nuestros días, en la enseñanza y en el aprendizaje. Estos cursos virtuales se enmarcan dentro de las acciones que lleva adelante la Biblioteca del Congreso y el Instituto de Investigación sobre Conocimiento y Políticas Públicas, CPP-SIC, con el fin de proveer espacios de reflexión, intercambio, mediante el uso de herramientas que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje a la distancia. Bueno, como siempre queremos aprovechar para agradecer a todo el personal de la Biblioteca del Congreso por el espacio, por las posibilidades y por la disposición. Y paso a presentar la posibilidad que tenemos hoy de escuchar a Matías. Matías Kluck es docente de informática y robótica y miembro del grupo de robótica de simulación de la UTN de Bahía Blanca. Es bicampeón de la Liga Nacional de Robótica y organizador de la Competencia Internacional de Robótica de Bahía Blanca. Se dedica principalmente a trabajar e investigar sobre el uso y la aplicación de la robótica y las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Le agradecemos mucho, Matías. Le recordamos a todos los que se vayan sumando que pueden realizar preguntas para Matías en nuestro chat que al final de la exposición vamos a ir retomando. Y volvemos a agradecerte, Matías, por esta posibilidad que nos das de escuchar y de aprender sobre cómo la robótica va a impactar y está impactando en la experiencia cotidiana tanto de grandes como de chicos como de todos los que transitamos la escuela. Así que muchísimas gracias y ya te doy el lugar para que puedas. Bueno, muchas gracias, Tomás, por la presentación. Primero agradecerte a vos, al equipo del Instituto, al equipo de la Biblioteca por darnos este espacio que siempre viene bien, difundir este tipo de cosas. Y sobre todo en este año atípico, donde por ahí nos ha servido para conocer un par de herramientas nuevas para potenciar. Y como siempre digo en este tipo de charlas y de eventos, es que todo lo que aprendamos este año, ojalá se quede y lo incorporemos para el día que volvamos a la normalidad poder seguir usando todo este tipo de herramientas y dar un pasito más allá. Así que nada, mi idea ahora es contarles un poquito qué es lo que se viene usando, cómo se viene enseñando robótica, qué podemos hacer con la robótica. Y después, sobre el final, mostrarles un par de herramientas. Muchos seguramente profesores ya las conocen, pero tengo un par de herramientas nuevas que son muy interesantes para incorporar. Y bueno, como decías ahí, sobre el final, vamos a tener un lugarcito para que los que estén mirando se saquen todas las dudas. Así que todas las preguntas son bienvenidas. Y bueno, sobre el final estaremos respondiendo. Así que, si les parece bien, ya arrancamos con la presentación. Les voy a compartir pantalla. Si me pueden confirmar que se esté viendo. A ver ahí, ¿se ve bien? Bueno, perfecto. La idea, bueno, como les comenté... Ah, tengo que poner presentación, perdón. A ver, ahí estamos. Bueno, hice un par de diapositivas para no aburrirlos tanto, pero por lo menos nos van a servir de guía. Yo tengo una pregunta principal que hago siempre al principio de las charlas o de los cursos, de qué es un robot. Por supuesto que para trabajar con robótica, ya sea en la parte educativa o en cualquier otro ámbito, lo mínimo que hay que saber es, o entender, qué es un sistema o un robot. Bueno, yo esa pregunta siempre la dejo abierta y escucho todas las respuestas, porque en sí, si uno busca, por ejemplo, en internet, no va a encontrar una definición única de qué es un robot. Hay gente que lo define como una máquina, otra gente lo define como una máquina que sigue órdenes, una máquina que esté programada, un sistema que cumpla funciones específicas, preestablecidas, trabajos repetitivos. Con esto se van a ir dando cuenta de que es como un conjunto de cosas que por ahí están muy relacionados a diferentes áreas, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero en sí, no es algo muy específico. Uno puede apuntar a trabajar con tipos específicos de robots, pero en sí el concepto se puede proyectar hacia otras aplicaciones, y en sí la idea, la estructura principal termina siendo la misma, nada más que para cosas diferentes. Entonces por ahí vamos a ir viendo un poquito eso. ¿Qué es la robótica? También es una palabra que tampoco tiene una definición, una definición muy clara. Yo tengo una mía de mi experiencia de haber estado tantos años con la robótica, me hice una definición propia, que quizás sea lo más cercano a lo que yo puedo entender que es la robótica, que es un conjunto de disciplinas. Cuando uno trabaja con robótica, por ejemplo en la parte educativa, se ve mucho que, no sé, por ejemplo a un profe le preguntamos qué es robótica, y lo primero que se le viene a la mente es o un autito con ruedas o un robot con forma de humano que camina. Bueno, esos son dos tipos de robots, pero no es apenas la punta del iceberg, para que se entienda. Abarca un montón de cosas más. Y como podemos ver acá, dentro de la robótica hay diferentes disciplinas que conforman en sí a lo que es la robótica. Entonces, por ejemplo, en un robot podemos encontrar partes mecánicas, por supuesto lo que viene a ser, no sé, el chasis, el cuerpo del robot, las piezas que sujetan las otras piezas, que esas otras piezas pueden ser las de electrónica, tiene las placas de electrónica, sistemas de control, sensores, motores, ruedas. Después tenemos una parte que es programación. Hay muchas formas de programar robots, pero por lo general lo que más se está usando, y sobre todo en robótica educativa, es usar microcontroladores. Que por supuesto, uno lo monta sobre el robot, pero previamente lo tiene que haber programado, y para eso es necesario tener conocimientos de programación también. Así como de mecánica para empezar a armar el robot, y como de electrónica para poder incorporar todos los sistemas. Pero también encontramos disciplinas como la matemática, como la física. Cuando uno quiere hacer un robot, está trabajando en el diseño de un robot, tiene que tener en cuenta un montón de factores y operaciones matemáticas, cuando se programa también, se trabaja mucho con operaciones matemáticas. La física, por ejemplo, entra en la parte de cuando uno está trabajando con robots móviles, que tengan movimiento, que tengan que hacer fuerza. Ahí también se puede ver un poco de física. Por supuesto, un poco de diseño. Y el diseño, en muchas formas. Diseño, como dice abajo, para impresión 3D, o diseño gráfico, o diseño de piezas, que hoy está de moda trabajar mucho con lo que es la impresión 3D, pero hay otras maneras de fabricar. Diseño de plantillas para cortar materiales. Diseño gráfico, diseño a todos los robots. Por ejemplo, yo diré el ejemplo de las competencias de robótica que llevamos adelante acá en Bahía. Bueno, y ya en todo el país se hace mucho. Hay que tener muy en cuenta qué diseño se le va a hacer a un robot, porque depende de la función que tenga el robot, el diseño es muy importante. Entonces, con esto, quiero mostrar la idea de que la robótica no es algo específico, sino es un conjunto de cosas, de disciplinas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la robótica en la educación. Y acá hay varias maneras de ver la robótica en la educación. Hay una pregunta muy importante, que es, ¿en la educación podemos enseñar robótica o podemos enseñar con robótica? Que son dos cosas diferentes, pero parecidas. Vamos a ver si más adelante podemos tratar de explicar bien esto. Cuando uno enseña robótica, por ejemplo, como me gusta hacer a mí, por ahí que yo soy un poco más técnico, a mí me gusta que se entienda el concepto específico de robótica, como dice ahí, ¿qué tipos de robots hay? Porque si nos ponemos a pensar, tipos de robots hay muchísimos. Por ejemplo, vamos a nombrar los más conocidos. Un tipo de robot móvil puede ser un kit de robótica que usamos en el aula. Hay tipos de robots, por ejemplo, robots que hacen cirugías, que trabajan en hospitales. Hay robots exploradores, que los mandan al espacio. Hay un montón de tipos de robots diferentes. Pero casi todos tienen algo en común, que es la estructura. ¿Cómo funciona un robot? Por lo general, la mayoría tiene la misma estructura, el mismo esqueleto, por decirlo así. No me voy a poner a profundizar mucho en lo que es la estructura del robot, porque tendríamos, se nos diría toda la hora, pero la idea es que se entienda que los robots, hay muchos tipos de robots diferentes, pero la estructura en sí, el funcionamiento, los principios son los mismos. Bueno, cuando uno enseña robótica, también, por ejemplo, tiene que enseñar qué partes componen un robot. Como mencioné antes, pueden ser sensores, motores, electrónica. Tipos de sensores, si uno se pone a investigar un poquito, tipos de sensores, hay muchísimos. Casi para cualquier factor que uno quiera medir en el ambiente, existe un sensor para eso, ya sea sensor de contacto, sensor de distancia, sensor infrarrojo, para medir distancias. Como por ejemplo, se usa, el más conocido que se usa en robótica educativa, es el mismo sensor que tenemos en los autos modernos, ya vienen con los sensores que se usan para estacionar, cuando uno pone la marcha atrás, atrás en el paragolpe trasero, tienen unos sensores de ultrasonido, que son los mismos que usamos en robótica educativa. Bueno, después hay un montón, si uno quiere medir, no sé, la calidad del aire, medir cosas, no sé, sustancias químicas, colores, luz, cantidad de luz, como por ejemplo puede ser una fotocélula de una casa que cuando cae el sol se prenda la luz de afuera de casa, eso también es un funcionamiento, es un principio que también usa la robótica. Uno piensa, por ejemplo, en un robot, y yo les voy a decir, y bueno, casi todos tenemos un robot en casa que es el lavarropas. No van a reír, pero no. La realidad es que un lavarropas es una máquina que está preprogramada, uno por ahí en un lavarropas automático tiene la posibilidad de elegir distintos programas que ya están, alguien los programó, alguien no. Se sentó en una computadora, desarrolló el lenguaje de programación, como dice el siguiente ítem, y lo cargó en un microcontrolador, y nosotros lo único que hacemos es elegir con la perilla qué programa va a ejecutar ese robot, ese lavarropas. Después, el trabajito extra nuestro es conectarlo a la canilla y al desagüe y nada más. El resto es un robot. Nosotros ponemos la ropa, conectamos la canilla y nos vamos. Nos avisa cuando terminó. Eso es exactamente un sistema robótico, que por ahí es algo que no se lo tiene muy en cuenta, pero que es algo común. Algo de esto, este tipo de charlas, a mí me gusta hacerle entender a la gente de que la robótica está entre nosotros, no es algo lejano, es algo muy accesible, sobre todo, de hace unos años para acá, de los últimos 7, 8 años diría, donde hubo una revolución, que le llaman la nueva revolución industrial, que, bueno, hubo un italiano, no sé si mi cámara la están viendo, pero yo por ejemplo les quiero mostrar que este es un Arduino, que es una placa muy famosa, que se usa mucho en robótica. Arduino no existió siempre, Arduino lo inventó un italiano y llegó acá a Argentina, ahora algo de 10 años, por ejemplo, y ahí empezó la revolución de la robótica. Nosotros cuando empezamos a hacer las competencias de robótica hace 18 años, Arduino no existía, y uno tenía que diseñar los sistemas electrónicos, esto que es un circuito con un montón de componentes y soldaduras, había que diseñarla completamente. O sea que por ahí el que no sabía electrónica o necesitaba tener un electrónico al lado, o se tenía que poner a estudiar electrónica para aprender a diseñar todo, o no lo podía hacer directamente. Entonces, cuando apareció ese modulito Arduino, revolucionó todo, y seguido a eso, de la mano de Arduino apareció la impresión 3D también, que fue otra revolución. Así como en su momento, por ejemplo, empezaban a aparecer las primeras notebooks, allá por, no sé, hace 15 años atrás, que por ahí uno tenía una notebook, al poco tiempo tenía otro la notebook, y ya hoy en día todos tenemos notebooks. Bueno, con la impresora 3D está pasando lo mismo. Ya de los últimos 3 o 4 años, uno ya aparece, por ejemplo, en el grupo nuestro de robótica, uno se compró una impresora, al poco tiempo ya tenía otra otra impresora, y hoy por hoy somos varios los que tenemos impresora, y es algo común, algo que pasa a ser un electrodoméstico más que tenemos en casa, por ahí, sobre todo para los que estamos en el tema de fabricación y del mundo maker, que se le dice. Pero bueno, comentar eso, que antes todo esto no existía, y había que rebuscársela de otra manera. Por eso también, junto con la aparición de Arduino, la impresión 3D, apareció toda esta movida espectacular, que en buena hora que haya aparecido, que es la robótica educativa. Empezaron a aparecer un montón de kits, que por ahí vamos a mostrar un poquito más adelante. Pero bueno, por fin se podría decir que llegó, llegaron estos temas al aula, porque antes solamente la escuela tradicional no nos enseñaba nada, y hoy por hoy podemos ver, no nos enseñaba nada de estas cosas técnicas, me refiero. Y hoy por hoy podemos ver que en escuelas que no son técnicas, ya están incorporando la mayoría cuestiones relacionadas a la robótica, así que por ahí un poquito más adelante vamos a explayarlo un poquito más. Y bueno, otra cosa que también enseña la robótica es el pensamiento lateral, a salirse un poco de lo tradicional, a pensar, a darle rienda suelta a la imaginación, sobre todo, yo siempre digo que la robótica y la electrónica en sí es infinita, todas las necesidades que se nos crucen y hoy tenga la necesidad de crear algo para que me solucione tal problema, siempre hay una manera con electrónica y con robótica de crearla a la solución. Entonces, siempre digo que es infinito, es hasta donde a uno le dé la imaginación, siempre hay alguna manera estudiando un poquito más o incorporando alguna herramienta nueva, casi siempre podemos llegar a la solución. Eso es algo que la verdad que me encanta. Y otra cosa muy importante que nos enseña la robótica es el trabajo en equipo. Como vimos en las diapositivas anteriores, la robótica abarca un montón de disciplinas y yo puedo dar un montón de casos de equipos, por ejemplo, en lo que es el evento de robótica, que nuestro evento nació justamente hace 18 años con la excusa de que los chicos de escuelas técnicas en ese momento que trabajaban en proyectos tengan a fin de año la excusa o el premio, por decirlo de una manera, de ver su trabajo en un evento. Y bueno, si se ganaban algún premio, mejor todavía, finalizaban el año de la mejor manera. Así nació, con esa excusa nació la competencia, después fue evolucionando mucho, se crearon un montón de categorías, pero bueno, en sí, lo que fomentaba la competencia en los primeros años era la creación de robots artesanales, todo esto vuelvo a mencionar que era cuando Arduino no existía, los módulos no existían, los kits de robótica no existían, por ese entonces había unos kits que eran de una marca extranjera y eran inaccesibles, eran totalmente inaccesibles, allá por el año 2002-2003 que estábamos muy complicados la situación en el país, entonces la idea era fomentar el trabajo artesanal, que los chicos tengan que crear, como decía recién, todos los sistemas, si en ese momento alguien tenía acceso a un sensor comercial como el que tengo acá, no se podía usar, la idea era que los chicos, los miembros del equipo tengan que aprender desde cómo funciona el sensor hasta crear el sensor y dejarlo funcionando, cosa que después, como mencioné antes, fue cambiando a lo largo de los años porque ya toda esta aparición de estos módulos de Arduino y los sensores que tenemos hoy en día, digamos, uno los compra, los conecta y salen andando porque ya está todo en Internet, porque a la par de todo esto que mencionaba del Arduino, de la impresora 3D y de los kits de robótica, también se generó una comunidad enorme en Internet donde ya está prácticamente todo hecho también, uno, no sé, alguien que se quiere meter en robótica hoy en día se compra un kit o se compra, no sé, algo de electrónica y se mete en Internet y va a encontrar ya cómo conectarlo, cómo programarlo, eso por ahí tiene sus ventajas y sus desventajas, por ejemplo, siguiendo, hablando un poquito del tema de la competencia, al principio era todo artesanal y era requisito, el reglamento decía que solamente se podía competir con robots artesanales, no se dejaba competir con robots comerciales. Como esto nos fue empujando, el avance de la tecnología nos fue empujando, nos fue empujando y que casi era más la cantidad, llegó un momento que era más la cantidad de gente que nos podía competir con cosas comerciales porque se empezó a transformar en algo accesible y cada vez menos gente dejó de romperse el coco para aprender a crear sensores y pasamos solamente a comprar sensores, que eso es algo que a mí personalmente no me gusta, sobre todo para este tipo de eventos que yo creo que deberíamos ya volver a separar un poquito los reglamentos y mantener unas categorías, por ejemplo, donde solamente compitan robots artesanales, y los que quieran competir o participar con sensores comerciales o cosas compradas que puedan en esa categoría. De esa manera, digamos, en la categoría artesanal o en la parte artesanal uno no nivela por nivel económico sino que los pone a todos parejitos y solamente depende de la imaginación y del trabajo y la dedicación que le pongan cada uno. Pero bueno, como decían en un principio, hablando sobre el último ítem de trabajo en equipo, la robótica nos enseña mucho y desde chicos de que es muy importante trabajar en equipo porque como mencionaba antes, un robot tiene mecánica, tiene electrónica, tiene programación, tiene impresión 3D y es muy común que en equipos de trabajo que por lo general y lo mejor es que sean heterogéneos, que cada uno se dedique a una disciplina distinta. Entonces, mientras uno trabaja en el diseño, el otro trabaja en la programación, el otro trabaja en la impresión 3D, el otro trabaja en la electrónica y llegan al diseño final. Yo creo que es mucho mejor eso de que un grupo que, no sé, por ejemplo, que todos los chicos, por ejemplo, se dediquen a la electrónica y bueno, seguramente van a tener problemas con la mecánica, seguramente van a tener problemas con el diseño o seguramente van a tener problemas con la programación. Por lo general, electrónica y programación van muy de la mano. El que se dedica a la electrónica casi siempre tiene, por lo menos, los principios de programación, los lenguajes, que son muchos, hay muchos tipos de lenguajes de programación, después vamos a ver algunos. Pero bueno, muy importante, algo muy importante que se aprende y que después se aplica en la vida cotidiana, ya cuando después cada uno tiene su vida grande y sus trabajos, es el trabajo en equipo, el pensamiento lateral, el pensar fuera de la caja que le llaman, eso es muy importante y te lo da solamente la práctica. Yo siempre digo que, por ejemplo, a mí me consultan profesores que compran kits y no se animan a conectarlos y yo, la respuesta mía es, conéctenlos, porque si no, no van a aprender nada, no importa que lo conecten mal, conectan un cable al revés y bueno, se quemará algo, se puede quemar algo, pero por lo menos van a aprender por qué se quemó y ya para la próxima vez van a, ya les va a quedar incorporado y va a quedar, ya se van a dar cuenta de que no, no se conecta así porque el rojo iba en el negro porque si no se quema, bueno, todo eso lleva al aprendizaje, la experiencia. Siguiente diapositiva. Como mencioné antes en la pregunta que la puse nuevamente ahí arriba, es enseñar con robótica o enseñar robótica. Enseñar robótica era lo que hablamos recién, pero después hay otra manera de trabajar con robótica que es enseñando con robótica. Uno puede, como ven en la imagen de la izquierda, que hay un robot que por ahí muchos lo conocen, es un robot que se programa sin computadora, sobre todo está pensado para los más chiquitos, donde en el lomo del robotito tenemos una serie de flechas y se trabaja sobre una cuadrícula. Entonces, los profesores en ese punto pueden usar una cuadrícula con cualquier temática, por ejemplo, no sé, matemáticas, donde el profesor ponga en distintas cuadrículas operaciones matemáticas sin números y no sé, por ejemplo, ponga en el pizarrón 4 por 3 y le ponga el 4 en un cuadradito, alejado le ponga el 3 y en otro cuadrante le ponga el signo de multiplicación. Entonces, los chicos pueden aprender matemáticas usando la robótica. Y sin querer, divirtiéndose, aprenden un lenguaje de programación, un lenguaje secuencial, porque ellos saben que tienen que moverse de un cuadrante a otro dándole las instrucciones, por ejemplo, uno para adelante, dos para la derecha, uno para la izquierda, entonces, aprenden matemáticas y aprenden los principios de la programación también. Repito, acá, si tienen dudas, después al final vamos a estar respondiendo todas las que podamos. Bueno, en la otra foto se ve un robot muy parecido, también tiene alguna función más, pero es muy parecido a ese, con la misma función que trabaje sobre una cuadrícula para que el profesor que esté a cargo, el maestro, lo use con la temática que quieran, lo puede usar desde un maestro de matemática, de inglés, de ciencias sociales, ciencias naturales, lo que quieran. Es una buena herramienta para incentivar a los chicos que por ahí, no sé, yo cuando iba a la escuela, por ahí, en mi caso particular, se me hacía, no sé, un poco aburrido aprender historia, porque yo ya sabía que no iba a ser lo mío, que iba a ser más lo técnico, lo de crear, y sin embargo, si a un chico uno le enseña con una cuadrícula usando, no sé, fechas, o buscándole la manera de que a través de la cuadrícula y del robotito puedan aprender historia, es como que sin darse cuenta, los chicos van a absorber esa información. Así que yo lo veo con una excelente herramienta, la robótica, o un robotito en este caso, para enseñarle a los chicos. Y si se dan cuenta, no es necesario enseñarle a los chicos las partes de un robot, cómo funciona un sensor, qué es una batería, hay cosas que todavía, por ahí cuando son más chicos, no son necesarias, pero ya por lo menos van entendiendo los principios. A medida que van creciendo, les podemos ir dando nuevas herramientas para que vayan, se vaya complejizando un poquito cada vez más, y que van a ser que vayan avanzando. A ver, en la siguiente diapositiva, tenemos otras maneras de trabajar con robots, y si prestan atención, por ejemplo, en la foto de arriba a la izquierda, hay una nena que está con un con un visor de realidad virtual a la que se le pone el celular, y adelante tiene un robotito hecho con con latas y con cables. Bueno, esa es otra manera de aprender conceptos de robótica, y no necesariamente están trabajando con un robot móvil. Por eso, como decía antes, son tantas disciplinas que uno puede enseñar, ahora les voy a comentar sobre un kit que tengo acá, que uno puede enseñar un montón de cosas que no abarquen el conjunto de la robótica, sino cosas específicas. Por ejemplo, en las siguientes imágenes, en la del medio donde está la nena con un robot adelante, van a ver que tiene, hay un montón de cablecitos, y tiene un protoboard que es como el que yo tengo acá, que es una placa de experimentación, donde uno puede conectar cables y diodos LED, que son los que se ven en la foto, y con eso los chicos pueden aprender los principios básicos de la electrónica, de la electricidad, se le puede enseñar desde lo que es un electrón, si uno le tiene que enseñar lo que es un electrón, automáticamente le tiene que enseñar lo que es un átomo, entonces ya metemos principios de física, de química, y que en sí después terminan en la robótica, o sea, por eso quiero que por ahí se entienda que abarca un montón de cosas el tema de la robótica. Como ven en esos kits, en la segunda foto y en la de abajo, son robots como abiertos, como que tienen acceso a los cables, a las conexiones, a los sensores, yo tengo acá, bueno, por ejemplo, el robot donde está la nena, tiene un módulo Arduino que se puede ver ahí, con un sensor de ultrasonido como este, bueno, la idea es, por ahí, yo en mi caso particular me gusta enseñar mucho en los talleres, antes de armar un robot completamente, empezamos a trabajar con la placa de Arduino y empezamos a conocer los principios de la electrónica, bueno, y las primeras actividades son justamente conectar cables, usar una placa de experimentación, conectar cables, conectar resistencias, que no sé si se ve, es media chiquita, pero bueno, conectar resistencias, conectar botones, aprender el funcionamiento de por qué cuando aprieta un botón se puede prender una luz, a la par se va enseñando la programación, porque la programación también no se puede enseñar a programar directamente un robot y que el robot ya salga haciendo una función muy compleja, si no, yo empezaría enseñando desde prender un diodo LED que se prenda la lucecita amarilla, no sé, por ejemplo, hacer un semáforo, hacer una secuencia con diodos LED usando estas placas de experimentación y cablecitos, o como se ve en la foto de abajo, el chico tiene que conectar, que es lo que me gusta a mí, a mí me gusta que los kits de robótica, por ejemplo, no sean esos kits cerrados que solamente uno puede enseñar la programación, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, yo conozco casos de muchas escuelas que me preguntan qué podemos hacer con este kit y la verdad es que hay kits que son muy limitados y solamente están orientados a enseñar la programación porque uno no tiene acceso a la electrónica, entonces, desde mi punto de vista se podría aprovechar un poco más este tipo de kits, pero para enseñar como comentaba recién, uno se puede meter hasta lo que es el átomo, cómo es la electricidad, lo que significa un cable, una resistencia al movimiento de electrones, hay mucho, es un mundo que si uno se va metiendo es cada vez más grande y como dije hace un rato es infinito. Bueno, y acá vamos a empezar a, no sé cómo venimos con la hora, pero vamos a empezar a nombrar algunas de las herramientas que se usan en robótica, algunas ya las deben conocer, otras son un poquito más nuevas, dejé para el final la más interesante que es la que me gusta a mí y que conocí este año. Bueno, distintas herramientas para enseñar robótica, como veníamos hablando recién, kit de robótica. Bueno, ¿qué es un kit de robótica? Un kit significa que viene algo de muchas piezas, ¿sí? Esa es la diferencia entre un kit y un robot. Un robot armado, que ahora vamos a ver algunas fotos, estos yo no los consideraría kits de robótica, sino los consideraría robots. ¿Se pueden aprender cosas? Se pueden aprender cosas, se puede aprender mucho con esto, pero son un poco más limitados que los kits como mencionaba antes, que son abiertos. Por ejemplo, el de arriba a la izquierda es más que un robot, es un juguete. se reacciona, tiene una cámara, tiene reconocimiento facial, y uno puede jugar, tiene un tamaño chiquitito así, se llama Cosmo, si lo quieren buscar. Es muy divertido, pero no deja de ser un juego. Se aprende, se aprende un poquito, es un juego caro, lamentablemente, pero es como que uno lo encuentra muy limitado. Lo mismo con el del medio que se llama Ozobot, ese ya se puede interactuar un poco más en cuanto a la enseñanza porque ese tiene sistemas que siguen una línea, uno puede dibujar, y también si uno le da rienda suelta a la imaginación puede aprovecharlo un poco más. El otro que tenemos arriba es azul, es del tipo de los kits de robótica que por ahí son más conocidos, que más se ven en las escuelas, pero si prestan atención también es como que toda la parte electrónica y la parte más interesante a mi entender está cerrada y uno no tiene acceso a eso, solamente puede conectar y desconectar los cables con las fichitas que tiene al costado y no puede hacer mucho más, se puede hacer un montón de cosas, pero uno llega al límite rápidamente. Lo mismo con el rojo de abajo que también es un juguete muy parecido al del otro lado de arriba y otro muy conocido que es el que está acá abajo que hay dos uno blanco y verde y otro blanco y naranja que es el famoso Otto que también es un robot de código abierto donde uno se puede descargar de internet los planos para imprimir se descarga la programación y los planos completos y uno si tiene una impresora se lo imprime y va y compra adentro tiene un un Arduino como este de otro modelo de estos vienen muchos modelos depende de la aplicación que uno quiera realizar en ese caso tiene uno más chiquitito y compra un par de servos y ya tiene un robot bueno ese robot también se puede aprender mucho pero de programación porque uno lo arma y ya quedó armado listo ya después hay que jugar pero con la programación no sé si se entiende un poco la idea pero en general quiero decir que se enseña se aprovechan mucho para programación pero no se aprovechan para los otros campos que abarcan la robótica la mecánica la electrónica acá por ejemplo les quiero mostrar un kit este es un desarrollo propio que tengo acá uno este es un desarrollo mío que uso para usamos con mi compañero para los talleres de robótica que damos en la UTN y como comentaba antes son totalmente abiertos entonces fíjense que arriba por ejemplo tiene un arduino que es este que tengo acá y como comentaba antes usamos el arduino primero las primeras clases usamos el arduino solo enseñamos principios de programación principios de electrónica lo que es resistencia cable diodos todo eso entonces una vez que ya tenemos eso y jugamos un poquito pasamos ya al montaje del robot donde en un kit como este como ven arriba hay un destornillador por ahí hay chicos o gente que no sabe usar un destornillador y hasta eso se puede enseñar cómo armar algo por eso viene hasta con cada tornillito y con cada tuerca sueltos para que uno lo tenga que armar completamente como dije antes estos robots abiertos tienen una desventaja por ahí para los chicos muy chiquitos quizás no sirvan ¿por qué? porque al ser abiertos uno tiene que conectar hasta el cable de la batería ¿y qué pasa si conectamos mal la batería? y se puede quemar un cablecito se puede quemar un foquito no va a pasar de eso pero está ese riesgo que algo se pueda llegar a quemar pero bueno como dije antes si uno no quema cosas no aprende la mejor manera de aprender es quemando cosas así que hay que perderle el miedo a conectar a probar porque a mi entender es la mejor manera de aprender después como teníamos en la diapositiva esta hablamos un poquito de kits hablamos un poquito de robots que son estos robots cerrados pero después tenemos un montón de herramientas de la parte en la que podemos trabajar mucho la parte de programación que es lo que más se está trabajando hoy en día y siguen saliendo cosas nuevas vamos a ver un poquito de a mencionar algunas herramientas que tenemos en la compu la más conocida y la que se basaron casi todo el resto de los programas que fueron apareciendo es scratch donde uno tiene como pueden ver el logo de scratch es un es un gato y bueno lo tiene el gato como un personaje y lo puede programar esto es programación en bloques es una excelente manera de como preguntaban por ahí que recomiendan para para empezar desde cero bueno yo recomiendo esto lenguaje de programación en bloques y si es en castellano mejor muchos están en inglés pero hoy en día ya van apareciendo mucho más en castellano uno si tiene cero conocimiento de programación la mejor manera es esta es aprender a programar en bloques uno aprende los programas y puede empezar a jugar a programar su personaje estos personajes se pueden cambiar por defecto viene el gatito pero se pueden cambiar o incluso si uno se anima a un poquito más puede crear su propio personaje también con este tipo de programas a ver en realidad este tipo este scratch en sí está pensado sobre todo para la programación de videojuegos tiene más funciones cuando uno se va interiorizando un poquito más va a descubrir funciones que uno puede conectar la cámara web y puede usar su imagen y hacerlo interactuar con no sé una pelota por ejemplo que nosotros programemos y que cuando nosotros movamos la cabeza la pelota no sé nos esquive o nos pegue se puede depende de lo que uno se pueda se imagine se puede crear un montón de cosas pero orientado en sí a la creación de videojuegos pero en base a scratch aparecieron otros programas que mantienen la idea de la programación en bloque que por ejemplo este es el que usamos nosotros en el taller de la UTN que se llama M-Block M-Block es porque es de una marca del robotito azul que mostré antes en las diapositivas es una empresa china y bueno como es una empresa china el personaje tenía que ser un oso panda por supuesto este programa está excelente también tiene las mismas características que scratch pero tiene un adicional de que como es para programar los robots de esa empresa ya tienen una parte incorporada que es orientada hacia Arduino entonces salimos ya un poquito de la parte virtual de como es scratch que se trabaja todo con la computadora y uno tiene interacción como decía hoy como si fuera un videojuego ya sea con el teclado con el mouse o con la cámara web pero no deja de ser todo virtual en cambio ya cuando queremos dar un paso más y programar un kit de robótica real que uno tiene en el aula o en la casa en este año ya puede empezar a usar programas de este tipo donde lo que lo que hacen es programar en bloques pero como ven a la derecha ahí arriba del robot tienen una parte que automáticamente ya nos traduce el lenguaje en bloques lo traduce al lenguaje para que el sistema arduino lo entienda entonces uno programa en bloques y después viene con el cable se lo pone en el arduino y ya tiene el arduino programado sin la necesidad de aprender un lenguaje por ahí más crudo como vamos a ver un poquito más adelante bueno ahí se puede ver en la imagen de atrás del robot un montón de letras en inglés y códigos eso es un lenguaje muy parecido al C que es el lenguaje que se basa en casi todos los otros lenguajes pero por ahí si uno no se anima a empezar de cero porque no es fácil si uno no tiene ningún conocimiento de programación yo no recomiendo pasar directamente a aprender en C sino hacer un escaloncito más que es la programación en bloques a ver si pasamos a la siguiente bueno esto es lo que mencionaba recién otra opción más que por ahí es la usada por la gente que por ahí ya tenga un poquito más de conocimiento es el entorno de desarrollo de Arduino que Arduino es esta placa pero también es ese ese entorno de desarrollo donde acá lo que hay que hacer es programar línea por línea acá no hay bloques que nos ayuden no hay idioma castellano es todo en inglés y es el idioma C más crudo por decirlo de una manera esto es por ahí para los que están un poquito más avanzados ojo hay gente que se anima con un montón de gente que de programar nada pasó directamente a programar en C porque por ahí le encontraron alguna ventaja alguna facilidad tenían alguna facilidad para aprender el lenguaje C y pasaron directamente al C y ojo también es posible no es que yo personalmente recomiendo pasar previamente por un por programación en bloque que como veíamos acá nos lo traduce automáticamente entonces uno quizá se hace el programa en bloque como vemos acá pero quiere ir aprendiendo cómo es el lenguaje C bueno esto lo puede copiar uno puede seleccionar acá todo el programa y venir al al Arduino y pegarlo acá y lo va a poder hacer porque es el lenguaje que entiende Arduino entonces eso es otra ayudita como para avanzar un poquito más eso ya bueno va a depender de cada uno después tenemos otras herramientas que se está empezando a usar un poquito más al principio nadie la conocía pero ya ya me llega la información de que hay mucha gente que la está usando que es Tinkercad que es una plataforma en línea también donde uno tiene como dos grandes sectores dos grandes plataformas la primera y con la que nació Tinkercad es para aprender a diseñar en 3D acá se ven unos ejemplos de un Minion o de otros objetos uno también lo mismo que programar es diseñar uno por ahí no sabe diseñar en 3D y también es un mundo difícil y si uno quiere aprender con un programa de estos muy avanzados se hace complicado entonces para eso existen este tipo de herramientas que nos facilitan un poco la vida y los comienzos en este caso del diseño en 3D pero este programa también el Tinkercad incorporó hace poco otra parte que a mi entender está excelente que es la simulación de la electrónica o sea ¿qué pasa? ¿cómo puedo aprender robótica si yo no puedo comprar el módulo de Arduino o no se consigue en la ciudad donde estoy o en el pueblo donde estoy bueno vino para salvarnos la herramienta de simulación de electrónica de Tinkercad donde uno tiene como ven ahí tiene todos los componentes básicos que utilizamos en robótica para elegir por ejemplo acá ven un protoboard ven un Arduino que es exactamente el mismo Arduino que tengo yo acá en la mano tenemos para elegir motores resistencias diodos LED en este caso pusieron esta es una foto que saqué de internet donde pusieron unos diodos rojos pulsadores esto es un driver de motores eso ya pasa a ser más electrónica pero si uno quisiera aprender a crear robots sin la necesidad de comprarse un kit de robótica o comprar de a poco la electrónica y todo esta herramienta nos da una ventaja espectacular porque podemos simular todo incluso va más lejos cuando uno termina de armar el circuito electrónico porque ven que tienen conectados hasta los cables al costado bueno acá en la diapositiva no se ve pero al costado tiene para programarlo entonces uno puede armar la electrónica y programarla sin la necesidad de tener en casa ni siquiera no sé un cablecito nada ya con eso en línea programan todo y ya con eso por ahí ganan confianza para después pasar a la parte física y ahí ya creo que podrían aprender la parte evitarse la parte de si conectan el rojo y el negro al revés bueno aprendiendo con esto se la evitarían y después la herramienta final que quería comentarles es esta herramienta de otra empresa de robótica en este caso es una norteamericana que se llama BEX bueno y este año no sé si tuvo que ver con la pandemia pero bueno esta empresa sacó un simulador en línea que ahora vamos a ver un poquito yo en mi caso personal lo conocí gracias a un evento de robótica que todos los años se hace presencial en Colombia así como nosotros hacemos el de Bahía y esta gente tuvo la excelente idea de usar esta herramienta para hacer la competencia virtual bueno cada uno estaba en su casa y pudimos competir con mi compañera Mika del grupo representamos al grupo en este evento nos llevamos algunos premios pero la verdad que lo mejor fue aprender a usar esta herramienta que todos la pueden ver creo que en la siguiente diapositiva acá abajo les puse donde la pueden ver el link básicamente lo que consiste esta herramienta es en una parte de programación en bloque como Scratch como Mblock como veníamos hablando uno arrastra y suelta pero le sumaron una parte excelente que es un playground como un patio de juegos yo ahora al final quiero hacer una demostración pero tendría que compartir pantalla vamos a ver si funciona ahora se los cuento medio por arriba esta es la gran la gran ventaja uno tiene para simular laberintos espacios en blanco donde el robot pueda hacer lo que nosotros querramos categorías distintas de competencias bueno gracias a esta plataforma este año se llevaron adelante un montón de competencias virtuales varias en Argentina muchas en Colombia en Perú en Ecuador en México entonces eso por ahí nos mantuvo a todos los los locos que nos gusta la robótica y nos gusta viajar para vernos las caras en distintos lugares del país y de América este año que fue complicado nos dio esa ventaja y conocimos la verdad un montón de gente gracias a eventos virtuales que se llevaron a cabo con esta herramienta esta herramienta lo que tiene es bueno como es de una empresa también en una parte de la página nos muestra cómo son sus robots y por ejemplo acá nos muestra que tiene sensores que tiene un sensor apuntando para abajo que tiene ruedas de 50 milímetros de diámetro que tiene un sensor apuntando hacia adelante para que nosotros conozcamos el robot que vamos a programar entonces con los bloquecitos el robot siempre es el mismo pero si cambiamos acá este por ejemplo es el playground de derribador de castillos bueno hay otro que es como una cuadrícula en blanco sobre la que uno tiene que dibujar si prestan atención acá nos muestra que el robot tiene un lápiz para dibujar bueno si nosotros cambiamos acá podemos dibujar le damos una secuencia al robot y que vaya dibujando por eso esas categorías de estas competencias fueron por ejemplo dibujar un círculo dibujar un triángulo un cuadrado después tenemos otro que es recolección de discos que tienen que ir y agarrar un disquito y llevarlo a determinado lugar eso está a mi entender es la herramienta más genial porque no tengo otra palabra para decirlo es genial esta herramienta para incorporar al aula me gustaría hacerlo presencialmente pero bueno vamos a ver cómo sigue este tema de las clases pero yo diría que es una herramienta para aprovechar para que los chicos desde sus casas o desde el aula cuando se pueda se enganchen muchísimo más todavía con lo que es la robótica y después pasar algo de robótica por ahí ya más real más físico y bueno a ver si puedo compartirles la pantalla donde les muestro este programita ya para ir terminando a ver si me confirman que se esté viendo perfecto perfecto bueno ahí se ve bueno acá tengo el programa vamos tengo que bajar un poquito la cámara donde tenemos nuestro espacio para programar en bloques las instrucciones es arrastrar y soltar ¿no? con todas las diferentes funciones que hay esto hay que ponerse a investigar un poquito acá se ven operaciones matemáticas como decíamos antes pero lo lindo de este simulador es que si vamos a playground nos encontramos nos tarda un poquito en cargar la verdad que es una herramienta excelente y gráficamente está muy bien presentado y les voy a mostrar las distintas opciones que tienen para para las funciones de los robots yo creo que con esta herramienta los chicos se van a enganchar muchísimo más porque pueden pueden salir de algo de algo aburrido bueno acá por ejemplo se ve una cuadrícula en blanco donde nosotros tenemos la posibilidad de ver al robot desde arriba o de verlo desde el costado uno se puede alejar se puede acercar puede girarlo todo en tres dimensiones entonces nosotros por ejemplo la primera opción es la grilla después tenemos el laberinto donde uno puede un profe le puede enseñar robótica a un chico pero aprueba o desaprueba si sale o no del laberinto eso se pone interesante a ver si carga está medio lento internet bueno este no quiere cargar ahora vamos a probar con otro el recolector de discos bueno parece que no quiere cargar pero los invito a que a que exploren un poco esta herramienta acá pueden ver otra vez br.bex.com lo voy a sacar porque quizá me esté sacando me esté haciendo mala la conexión pero bueno básicamente esa la herramienta que quería mostrarles los invito a que la puedan explorar cualquier cosa que necesiten yo no tengo un problema en orientarlos en ayudarlos si tienen consultas después una vez que termine la charla y bueno acá me empezaron a tirar unas cuantas preguntas a ver si podemos ir respondiendo ya para ir terminando que quedan cinco minutos bueno la primera pregunta que dice ¿cuál es el lenguaje de programación recomendado para empezar? es como comentaba hoy lo mejor sería empezar con programación en bloques en el programita que más cómodo les resulte hoy en día ya hay muchos videos en YouTube pero les puedo asegurar que si si se ponen a buscar cómo programar en bloques en 15 minutos aprenden a programar por lo menos las funciones básicas después hay que hay que meterse un poquito más porque si bien parecen herramientas básicas cuando uno se pone a explorar encuentra que tiene cada vez más opciones y puede jugar cada vez más el abanico se agranda mucho y eso es lo que lo hace muy interesante otra pregunta es ¿se manejan con control remoto o desde la compu? los robots cuando uno programa por ejemplo un kit un kit físico real como este uno lo programa con la compu lo desconecta y cuando lo enciende el robot va a hacer todo lo que nosotros le dijimos anteriormente como mencionaba el caso del lavarropas al lavarropas le pusimos el programa número 4 cuando nosotros le demos ok el lavarropa va a ser el programa número 4 va a empezar de principio a fin y nos va a avisar cuando el programa número 4 terminó bueno eso es muy parecido a lo que se hace con esto se programa este microcontrolador y uno le da instrucciones eso si en el caso de que el robot sea autónomo si uno quiere que el robot sea autónomo si no uno también tiene la posibilidad de conectarle a este a este circuito y a varios de los kits que mencionamos un circuito muy parecido chiquitito este que se lo conecta si se lo programa y uno después con el teléfono hay que crear una aplicación en el teléfono o descargársela hoy en día ya se la pueden descargar y por ejemplo si este es un modulito bluetooth puede hacer la conexión teléfono robot y uno lo puede manejar a control remoto por eso digo que es es ilimitado es infinito si lo quiere hacer a control remoto se puede hacer a control remoto si lo quiere hacer autónomo se puede hacer autónomo si tiene otra idea que se maneje no sé hay un sensor por ejemplo muy parecido a este que detecta llamas de fuego entonces si uno lo quiere manejar no sé hacer un robot bombero que tenga un ventilador y que vaya solo a donde está el fuego lo puede hacer hay sensores de luz si uno quiere que vaya o jugar con una linterna alumbrar en el piso con una linterna y que el robot vaya y se posee sobre hasta donde vaya la imaginación de cada programador de cada profe o de cada persona que esté trabajando con robótica a ver otra pregunta ¿dónde se puede hacer el curso? bueno cursos hay un montón la verdad que hay una oferta de cursos impresionantes nosotros en mi caso particular tenemos el curso presencial es presencial no es virtual en la universidad así que calculo en la UTN calculo que el año que viene podamos retomar con los cursos presenciales que son talleres más que cursos por eso digo es donde desde el primer minuto se empieza a meter mano y a conectar por eso los alumnos se van muy contentos porque no es mucha teoría sino mucha más práctica pero bueno uno puede buscar en internet donde hay la verdad que hay mucha oferta de cursos siguiente pregunta ¿cómo podemos preparar las escuelas para que utilicen la robótica en el día a día? yo creo que lo principal es además de tener algún tipo de herramientas es que los profes estén capacitados es muy importante que los profes estén capacitados porque me suele llegar mucho el comentario de que bueno me mandaron los kits de robótica pero no nos enseñaron cómo usarlos es un problema que se ve mucho bueno si uno manda o sea el colegio recibe un kit de robótica tiene que recibir la capacitación casi instantáneamente porque una cosa sin la otra no funciona ¿cómo seguir después de aprender a usar Scratch? depende para donde uno quiera ir si uno quiere ya animarse a pasar algo más físico puede pasar a un programita ya que le traduzca el lenguaje hacia Arduino o incluso estos mismos con el programa Mblog no es necesario esto es un Arduino pero no es necesario traducirlo al lenguaje Arduino si uno lo programa con el Mblog que es en bloques y conecta al Arduino eligiendo que va a conectar un Arduino automáticamente se lo traduce a Arduino y ya lo puede tener acá arriba de la mesa o en el aula donde sea funcionando siguiente pregunta ¿Vex, code, BR para hacer la simulación y programas ¿es pago? no en algún momento me llegó el comentario de que de que esta empresa medio que lo liberó por tiempo limitado pero creo que va casi un año y sigue abierto así que espero que siga abierto porque bueno como dije hoy es una herramienta excelente espero que no lo cierren y que no haya que pagar seguramente si pasa eso va a aparecer alguien que lo haga haga algo muy parecido este gratis en el caso de que ese momento llegue espero que no este es como decía hoy es creado para sus robots pero evidentemente lo han sacado abierto como la otra empresa Mblog que uno se lo puede descargar si bien Mblog tiene sus robots o Vex tiene sus robots pero los programas hasta ahora son libres hay algún lenguaje de programación en español muchos de estos lenguajes son si prestan atención por ahí en las configuraciones se puede traducir al español algo que hay que prestar atención es que si pasan de un programa a otro al traducirlo al español por ahí puede que varias palabras las encuentren traducidas diferentes así que yo recomiendo ya para amigarse desde el vamos con la programación hacer todo en inglés se puede hacer en español muchos tienen la configuración en español pero yo recomiendo hacerlo en inglés porque uno ya se va acostumbrando porque ya sabemos que los lenguajes más complejos son todos en inglés esa es mi recomendación bueno esa fue la última pregunta esperame que me quedó algo por acá bueno me quedó algo y no sé no sé dónde se me perdió me parece que había algo más pero bueno vuelvo a decir después si me quieren preguntar me quieren escribir me quieren buscar en las redes bueno está mi nombre por ahí así que ah esto recordamos que el próximo jueves va a estar Mariela Balcarce hablando sobre geometría así que bueno los esperamos también el jueves que viene y bueno conmigo cuenten para lo que necesiten de nuevo agradecerles al equipo del instituto de la biblioteca también a Tomás por darnos este espacio lamento que se pase tan rápido y sea tan corto este es un tema que da para muchísimo tiempo más pero bueno yo encantado así que si me quieren contactar me buscan en Facebook en las redes y sin ningún problema los ayudamos y les respondemos las preguntas que tengan las dudas que les hayan quedado ¿sí? bueno muchísimas gracias este y bueno a disposición ¿sí? nos vemos hasta la próxima la próxima Gracias.